Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este video les estaremos hablando sobre los elementos religiosos en los orígenes de nuestra patria. Comencemos. En el proceso de construcción del Estado Dominicano sobresalen elementos y símbolos cristianos. En primer lugar, el gentilicio dominicano, que rinde honor a los sacerdotes domínicos, los canes de Dios, quienes vinieron a la isla La Española en septiembre de 1510 y desarrollaron una campaña tenaz de denuncia de la esclavitud a que los españoles sometían a los aborígenes. Asimismo, el cuadrilongo escudo nacional tiene tres elementos cristianos. En el centro, la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, con la cita, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una cruz católica y el lema Dios, Patria y Libertad. La bandera nacional está compuesta por una cruz blanca en su centro y en el escudo con los elementos cristianos indicados. Los padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, eran personas dueños de una gran fe católica, de ahí su fascinación por la simbología religiosa. En el caso de Duarte, fue bautizado en la ciudad de Santo Domingo, el 4 de febrero de 1813, nueve días después de su nacimiento, por el sacerdote José Ruiz y Domínguez. Otro elemento a destacar, es que previo a la era republicana, durante el proceso de conquista de la isla por los españoles, a las villas que los dominadores crearon, le pusieron nombres combinados de santos católicos, con denominaciones aborígenes. Santo Domingo de Guzmán, en honor al juez jefe del Tribunal de la Inquisición, Inquisición, o Santo Oficio, Santiago, en honor al apóstol Martí. Y patrón de España, San Cruz de Aycayagua, o Icayagua, o San Cruz del Ceibo, en la zona sur, San Juan de la Maguana, en honor a San Juan Batista, el anunciador del Mesías Jesús y quien lo bautizó, y Maguana. Nombre que le dan al lugar los nativos cuyo significado, en lengua nativa es llanura pequeña. Los demás corresponden en Haití. De igual forma, en la actualidad, varias provincias y municipios de la República Dominicana están dedicadas a figuras descoyantes del catolicismo. En el este, la provincia de Altagracia, con su capital, Salva y León del Higuay, en honor a la Virgen Protetora, San Pedro de Macorís, en honor a uno de los discípulos más prominentes de Jesús, constructor de su iglesia, San Francisco de Macorís, en honor a San Francisco de Asís, y gran renovales de la iglesia cristiana, que propugnaba por la vida frugal, San Cristóbal y San José de Ocova, entre muchos lugares. Bueno, en el marco de su gran religiosidad, la República Dominicana tiene dos vocaciones marianas, con categorías definidas por leyes del Congreso, que son la Virgen de la Mercedes, patrona de la nación, y la Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Además de la sobresaliente simbología cristiana de nuestras señas de identidad, la iglesia católica es un aparato ideológico de mucho poder y peso político en la República Dominicana. Nada se hace en esta media isla sin el anuncio esclesial, porque vivimos en el siglo XXI como los europeos en una edad media. Hasta aquí ha llegado el video, esperemos que les haya gustado. A continuación les estaremos presentando en pantalla las chicas que participaron en el video. ¡Suscríbete al canal!